Luego de los señalamientos hechos en contra de Rodrigo Jiménez Escalante, acusado de desvío de recursos, acoso sexual y acoso laboral, la directora del Instituto Municipal de Cultura, Arte y Recreación de Irapuato, Atala Solorio Abreu, reconoció que el funcionario funge como director del Teatro de Irapuato, pero a manera de asesor, cuyo contrato vence hasta el 30 de abril. Pues lo que pasa es que es como director porque él va a fungir con todas las áreas, o sea, su asesoría implicaba entrar en el área de operación, en el área técnica, en el área de programación, en el área de relaciones públicas, o sea, eran todas las áreas. En tanto, el alcalde Ricardo Ortiz Gutiérrez señaló que antes de meterse en algún problema prefieren cortar por lo sano, por lo que no se le renovará el contrato al funcionario. ¿Qué nos ganamos ahorita con meternos con un problema? Si es que realmente, o mejor cortamos por lo sano, si tenía un contrato previo, pues mejor hasta ahí lo dejamos, bien. Gracias.